Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Menos peinados! ¡No se esperan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Sinco el poder en acción! ¡Vamos! ¡A tomo gas! ¡No se esperan de nada! ¡Soy invencible! ¡Ya como mechas! ¡Esto está chupado! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie nos puede coger! ¡Si soy el Dios Gashito, te quise y no pasa nada! ¡Soy el Blue Gatito! ¡Fuego con todo! ¡Soy el Blue Gatito! ¡Soy el Blue Gatito! ¡Soy el Blue Gatito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con ellos! ¡Cuidado con ellos! ¡Vamos! 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 ¡Esto está chupado! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Nado Pilar! ¡Y más! ¡Y más! ¡Nado Pilar! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos!